Nosotros creemos que sigue habiendo abusos enormes con los precios, con las publicidades engañosas, con los productos vencidos. Entonces, cada beneficio que llega a la gente, lo absorben y lo agarran la cadena de supermercados. Si sale, hoy van a pagar el plan alimentar esto para la gente, lo que hacen es retocar los precios de la noche y se quedan con el beneficio. Está pasando esto con los supermercados. Así que el objetivo de controlarlo y de monitorearlo ahora es para tener primero una lectura verdad y en segundo, decirle a la dirección de comercio o a quien corresponde que intensifique los controles. Acá, de los precios cuidados, del total de los productos de precios cuidados, hemos encontrado el 30%. Es decir, de 100 productos de precios cuidados, hay solamente 30. Por ejemplo, el tema de las harinas, los lácteos, en las galletas, hemos visto también el tema de las bebidas y el tema de la carne. Que los cortes de carne hemos observado también, que existen super, como el que estamos ahora acá, de que tienen envasada la carne molida, en realidad eso está totalmente prohibido. Cuando un consumidor vea una carne molida que esté empaquetada, no la compre porque está contaminada. Está prohibido. Así que vemos también la publicidad engañosa. Vos vas por la góndola, tiene un precio, y cuando pasas por caja, tiene otro precio. Así que hay que tomarse el tiempo, controlar bien, porque a veces nosotros llevamos un jabón y nos facturan dos. Si reclamas, está bien, y si no, no. Ellos ponen a propósito dos o tres cajeras, cuando hay mucha gente. En realidad, tenemos que tener la paciencia de controlar bien y caminar un poco mejor.